Un grupo de vecinos de la colonia Cajemes se armó de valor y sostuvieron una reunión para manifestar su inconformidad por los constantes robos que sufren a cada hora y señalaron a un menor de edad como el presunto responsable. El vecino de la calle Zapata, Agustín Lizardi, encontró al menor dentro de su casa, lo sometió y su perro guardián hirió al jovencito en una pierna y aún así los policías no lo arrestaron. Lo encontré ahí gateando debajo de mi mesa, este muchacho, escondiéndose, ya le había esculcado a mi esposa, ya había esculcado toda la casa, nosotros ahí en nuestro quehacer y él ahí metido, ha metido él abajo del comedor, lo agarramos y al salirlo quiso huir pero lo agarró el perro y le mordió la pierna, sí, quiso escapar el muchacho por la escalera por donde se había subido, yo le pregunté que si era solo y me dice que no, que andan otros dos compañeros con él, inclusive le gritaba a uno hermano, hermano ayúdame cuando el perro lo tenía atrapado y le hablé a la policía pero pues de hecho de eso nada sirvió como dijo el policía, dijo el oficial, no se puede hacer nada, que porque es menor de edad, entonces qué es lo que se tiene que hacer. La señora Carlota Bejarano pide justicia y que los policías hagan actos de presencia para que no se presenten más robos. Ya estamos cansados de tanto robo, de tanto, no se puede estar ni de día ni de noche pues no puede uno salir a trabajar porque pues trabajan más para ellos pues y pues que le puedo decir ya ahora tengo que cambiarme de turno, estar al pendiente y aún estando mi hijo ahí ante noche también se quisieron meter. Tal parece que se trata de un pueblo abandonado, los denunciantes dijeron que las patrullas no recorren las calles de su sector y enviaron un mensaje a las autoridades de Cajeme. Pues que hagan algo, hagan algo y si no pues, pues que como le digo que vamos a tener que hacer nosotros justicia con nuestra propia mano, entonces si va a existir ley cuando nosotros hagamos eso, verá. Y porque ese niño no es la primera vez que lo agarran pues en las casas, ya se ha entregado a las autoridades y nunca hace nada. Finalmente, el señor José Escalante declaró que encontró al menor presunto delincuente bajo la cama de su hijo menor de edad y estuvo a punto de golpearlo. Y vi unos pies abajo de la cama, vi unos pies y me gritó y yo saqué a mi esposa y al niño y yo agarré un bato y lo vi pero le vi la cara de niño y no, pues no hice nada, yo no estuviera aquí ahorita, yo estuviera ahí encerrado si le fuera pegado yo creo. Luego vino la policía, lo correteamos por todos lados, lo agarramos, se lo llevaron, pusimos la demanda, al otro día ya andaba afuera. Me dijeron que era menor, que no procedía, pero durmió toda la noche abajo de la cama del niño. El adolescente tiene 13 años y el niño tiene 7, pues si se me hace muy impotente que no podamos hacer nada. Lo delicado del caso es que los policías y las autoridades correspondientes dejan libre al menor, a pesar que es señalado como el presunto responsable de los constantes robos. ¿Qué nos cuesta a nosotros agarrarlo y hacerle algo? Pero no es la cosa. ¿Así es? ¿No se burla? Sí, pues ayer lo vi y se burló de mí, le dije, no quiero que te vuelvan a meter a mi casa. ¿Sabías que amenazar a un menor está más penado? Me dijo todavía, o sea que el chamaco se burla. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.